Hola, en este vídeo os presento un tema que grabé en mi casa hace ya unos cuantos años y es mi versión personal de la Oda a la Alegría de nuestro querido amigo Ludwig van Beethoven. Lo que vais a escuchar es canto difónico o canto de armónicos. Di-fónico, dos sonidos, dos sonidos simultáneos cantados por una misma persona. Consiste en poner en evidencia los armónicos que componen la voz y de esta manera hacer melodías paralelas o incluso contrapuntos a lo que se está cantando. Mi versión pretende ser bastante minimalista y para ello utilizo tres o cuatro pistas de voz difónica que mezcladas formarían lo que yo llamo polidifonía, armonías de varias voces difónicas. Acompañan unas simples escobillas marcando el tempo y un discreto fondo de coro sintético hacia el final. Comienza una segunda voz de la melodía principal octavada por sus armónicos y luego se mezcla con una voz grave que sugiere la melodía principal. Después aparece la melodía principal en solitario cantada sobre una sola nota, Re. A continuación, la melodía principal se une a dos voces que hacen movimientos de armónicos paralelos a distancia de terceras, creando así la polidifonía. Luego regresa la melodía con segunda voz que apareció al principio y se une al coro de voz sintetizado ya para acabar. Espero que os guste. Gracias a Jaime Altozano por proponer este bonito reto. Adiós. 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 No, no, no 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 No, no